¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siéntate a mirar por ahí y coge los chilling O te vamos a dar una paliza de las que cogí a Crilling C.R.I.Q. Nego, what you gon' do when we come down? Ya, ya, rebrazo, Siri Mikey, ¿qué es lo que? El Ken Meclando Yeah Canque el perro en la casa del Ken Canque, el de C.R. Yeah Nego, 809, Texas Yo soy el mejor, la última Coca-Cola Y cuando el río suena es porque paga su payola Te aconsejo No como plátano pa' que no te tape ¿Te quieres limpiar por dentro? ¿Te has copo? Bébete un suave Porque tengo pa' chocarte la cabeza con el techo Si aprieta un lazo en tu barriga se te explota el pecho Somos demasiado grandes pa' tu caco el derecho Sé que eres doblado porque te gustan derecho Acelera, yo te espero, rompete el culo Yo quiero por el culo, te del pelo Yo te pelo el culo al pelo Deje de mírame fresco porque a usted yo no le debo Tú te igualito al azar Los dos le dan gusto al huevo Canque el perro, C.R. Ken produciendo Y mezclando y haciendo de todo lo que él quiera Soy tuyo de él Mikey, dame el dato Que yo lo cojo Bluetooth por infrarrojo Siempre con los ojos rojos Desde que me miran mojo Corta eso que estoy cojo Eh, ¿qué te explico? Don Del Ken produciendo Una vaina para NIPO NIPO 809 Yeah, yeah, ajá Uh, ajá, ajá Con mi Zoom, con una vaina bacana Why you see the one, yeah So, the one, the one Capaz, yeah, yeah Forza con estos animales, B Mejor te sales Date el diácido del diablo Pues las dos fosas las sales Sueno crudo Reprensivo, aboso Con mi escudo Tanto suaga El que tengo Que voto el piquete Cuando sudo Después de esta Vamos a tener hasta pájaros Otra vez Hasta mujeres bombas Locos que se llaman Leti Pero no gordas buduca Que tengan pieza la nuca Ni truca Que tengan peluca Puerta en la cuca Yo, lirisista activo Despediente delictivo Por viola bocina Y con talla de rape positivo No somos santero Y se te da tus siete palos Por hacer lo que yo hago La música que yo hago es Yo hago rap Que rapa tu caco Caco, que rapa tu raja Rajo el caco Que da asco Si necesites navaja Yo, sube el beat Porque lo baja Por no en aunque toten Baja caco Maco, coja ala Y cuídese Te no viaja Maco, coja ala Te no viaja, no Yeah De Juani La maldita vaina Yeah Ajá, ajá Gracias city Me quité Un baile